Bueno, retrigísimos, sexto ya festival flamenco de San Pedro Alcántara, organizado por todos estos grandes forofos del flamenco y que venido en representación de todos ellos, viene el presidente y también el tesorero que le damos la bienvenida a este espacio que siempre nos da mucha alegría teneros aquí y bienvenidos un año más, que venís muy poquito por aquí, yo quiero que vengáis más veces, que me encanta de todas las cosas que me contáis, todos los artistas que hay, todo lo que moveis, porque esto es único, esto es una cosa que es única, no la hay por aquí, vamos. Va siendo ya un referente y claro, movemos, movemos porque gracias a Dios, el flamenco este mueve, el festival mueve y ya vamos por el 36, pues se va cogiendo también una experiencia y la experiencia va enseñando, porque en cuanto al refrán hay uno que dice, ¿dónde has estudiado? Dice, la Universidad de Salamanca, dice, pues yo en la de la vida, que enseña más. Así que es verdad, muchas veces lo enseña todo. Bueno, tanto Pepe como Juan, habéis estado ya también dando las pruebas de prensa para toda esta noticia, difundirla en todas las redes sociales por la información muy importante que luego dice la gente, ah pues yo no me enteré. Y la verdad que da rabia cuando se trabaja tanto y que diga alguien no me he enterado. Pues por eso estáis aquí también para ya machacar un poquito más porque lo tenemos ya en puerta, falta nada y queremos conocer todos los detalles de este festival, que me lo vais contando como que ahí habla vosotros. Juan, empiezo tú como presidente. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias como siempre a Pepe y a Elena que nos tratan como si fuéramos de la familia y en realidad es que lo somos. La verdad es como tú has dicho antes, en la época de tantas cosas en la costa y tantas competencias, tantos festivales, tantos acontecimientos y como no, el festival de San Pedro Alcántara como cada año, trabajando todo el año, valga la redundancia para que cuando llegue esta fecha podamos ofrecer a la población de San Pedro y Limitrofe, Benavid, Estepona, Marbella, para todo el que sea aficionado y quiera participar con nosotros en una velada única, extraordinaria, de verano y además típica y sensacional en cuanto a calidad, que es lo que procuramos la directiva proporcionar a los buenos aficionados al florenco. Claro, bueno, yo sé que el Ayuntamiento colabora con vosotros, que vosotros no olvidáis el agradecimiento y tal, pero es que movéis mucho porque vienen muchísimas personas de fuera también para asistir al festival y no sé, pues si hablamos del turismo y de toda la gente que nos visitan, pues es un enclave más, ¿no?, este festival para atraer al turismo, ¿no? Claro, es una fecha que hay muchos visitantes, algunos que son hasta socios, pues de Valladolid, no sabía que viene, Fernando, de aquí un saludo, y la verdad es que viene con su señora, con un amigo y viene expresamente a pasar los días y a ver el festival. Y la verdad es que la difusión que estamos teniendo tiene su repercusión, porque se han visto ya un montón de entradas y hay gente, ¿verdad?, y hay gente que se interesa de cómo puede llegar a participar con nosotros. ¿Cuáles van a ser las novedades de este año? A ver quién viene... Este año las novedades, cuanto al cartel, viene a ser igual, cuatro cantadores con sus correspondientes guitarristas, un grupo de baile, la novedad quizá esté en la publicidad, porque como dependemos tanto de la publicidad, porque claro, la peña económicamente no podría sufragar un espectáculo como comercio. Claro, es que además todos cobran, ¿no?, que los artistas cobran, no vienen gratis, ¿eh? Tienen la para costumbre, y cuando terminan, dicen, ¿quién es el tesorero? Y se van para cobrar. Pero claro, aunque tenemos el respaldo de la tenencia de alcaldía, que aporta también un dinero económicamente, pero dependemos mucho de las firmas comerciales. Y entonces, antes las firmas comerciales, pues casi no tenían publicidad, porque se ponía en el mismo cartel, un cuadrito muy pequeño, y ahora, pues este año ya hemos conseguido que las firmas comerciales, pues vengan en un librito, como se hace para 24 horas, para la feria del ingenio, y así parecido, con el saluda de la tendencia. Y os ha quedado, os ha quedado muy bonito. El saluda del presidente de la peña, el saluda también de nuestro amigo Salvador de la peña, que presenta un año más, que yo contaba el otro día, que este vamos por el 36, y Salvador puede ir por el 32 o el 33. Sí, que así a la paz, casi casi todo, ¿no? A excepción de los tres o cuatro primeros, lo ha hecho casi todo. Y entonces, esa quizás es la mayor novedad. Luego otra, nada más eso, que tienen unos cantadores de bastante nombre, a los cuales hay que contratar en enero para poder contratar a estos nombres, porque si contrata en esas manos en julio o en mayo, ya estos tienen todas las fesas ocupadas. Entonces tenemos al cante Antonio Reyes, con Manuel Valencia a la guitarra, Jesús Méndez, con Diego Reyes a la guitarra, Remedio Reyes, hermana de Antonio Reyes, que le acompaña la guitarra, Vicente Santiago, y Luis Perdiguero, que le acompaña Chaparro de Málaga, que ya es un nacido de la peña nuestra, bastante, la frecuenta bastante. Y tenemos al cuadro de baile Arte de Andalucía, que es también local, que empezó en la peña, ya lleva sus años actuando y demás, y claro, ya llevaba dos o tres años que no actuaba, y este año hemos querido acordarnos del cuadro de la peña. Claro, que tiene que haber de todo, porque la variedad está al gusto, y habrá gente que le encanta un baile, o le encanta una guitarra, o le encantan esas voces. De hecho, los artistas que se han contratado, no se hace porque sí, se va mirando, y se trata de contrastar la idiosincrasia a la hora de aportar su estilo y su arte, cada cantador a su estilo y su forma, entonces se trata que se ha variado, y hay una novedad que es que repite Remedio Reyes, casi todos los años hay alguien que en el festival resalta, y si se lo merece, vuelve año siguiente. Es casi una norma, y decir una cosa que a lo mejor no se ha nombrado, se ha nombrado a los que vienen en el libro, pero quizá nos hayamos olvidado de Gemma Miró, la delegada de Cultura, que es una maravilla de mujer, que es la que realmente está detrás de la peña también, entre otras personas, y que este año le escogió el turno en un momento dado, y cuando hemos hecho la presentación, como tú sabes, a los cuales, pues vino el señor Osorio, Manuel Osorio, que estuvo fantástico en la rueda de prensa, pero aunque hace hincapié que la number one de Balapeña Flamenca es Gemma. Porque hay muchas cosas que hay que mover, hay que mover el colegio, luego hay que hacer limpieza en el colegio, hay que pedir llaves de esto, llaves de lo otro, entonces se dependen de muchas cosas, y eso Gemma, yo creo que a lo mejor, si se le llama para otra cosa, se preocupa menos, pero cuando llega la hora del festival, y llega la hora, se le da un teléfono a Gemma, y Gemma está pendiente, con las llaves tardías, y esto lo coge aquí, y lo otro lo coge en la hora, hay que irlo coordinando todo. Hay otra novedad, yo soy de las novedades, posiblemente este año, después de tantísimos años haciendo el festival en el colegio municipal, el año que viene, cambio de sitio, no es seguro, pero... ¿Adelantarnos algo? Adelantarnos, ya que has tirado la piedra, ya nos contaré el brazo. Sí, no, ya don Rafael Piña me comentó hace unos días, que fui a verlo para un tema también de la peña, y me adelantó que ya el teatro de la azucarera, aquí en el ingenio, la antigua azucarera, está prácticamente terminado, a falta de algún detalle, ¿no? Y entonces, con el número de personas que están ahí, es más pequeño que lo que sería el patio, ¿no? Y el marco, pues como el que hay al aire libre en nuestra época, de verano es imposible que se pueda inaugurar, igualar a otro sitio, ¿no? Pero de todas formas, el teatro de Azucarera ha sido remodelado, cabe mucha más gente que antes, ¿no? Y está yo creo que de sonido, en fin, de percusión, en cuanto a escuchar el espectáculo, creo que incluso mejor que el aire libre, ¿no? Y esperamos que sea el sitio idóneo, y a ver cuántas, a ver cuántos foros, que lo que nos interesa también es la taquilla, ¿no? Poder cubrir después los gastos. Claro, y que la gente lo disfrute también, ya que se hace una cosa, el gran artista de élite. Nos va a dar un poco de pena, porque después de 24 años, dos docenas que vivió un antiguo, en el colegio llevamos 24 años, aunque el festival lleva 36, pero en el colegio llevamos 24 años. Y si, en fin, si hay que dar por finalizado esta etapa, para empezar otra, a mejor, pues bienvenido sea, porque claro, allí... No, al final, eso, al principio cuesta adaptarse a los cambios, pero una vez, si es para mejor, pues la gente se va a adaptar y ya... Sí, pero la gente que está en el flamenco, y como son tantas horas, levantarse y a la barra y como un refresco, volver, y a lo mejor dentro del teatro, pues va a tener... No sé, por lo que sea igual, ¿no? Dentro, hasta limitarlo de la bebida, pero el que quiera... No, pero que verdad, que... No, pero que verdad, que... Sí, porque la misma puerta, en el segundo modo, ha asistido antes de empezar a la reforma y tal, que el baresito, pues se quedaba afuera, pegadito ahí al centro, y ahí la gente puede salir, fumarse su cigarrito, tomarse su refresquito, lo que... Buscaremos la forma ahí. El que fuma, desde luego, darle tres horas o tres horas y media de cantecilla sin fumar, le... Pero verás como lo organizáis... Entrada y salida. Seguro que lo organizáis, son los grandes profesionales, seguro que lo cuadráis todo para que salga perfecto, estéis donde estéis siempre, que es una maravilla. Vamos a recordar el horario, la venta de entrada, ¿se puede reservar ya? ¿Se puede comprar entrada y puntos de venta? ¿O tiene que ser allí una vez...? Ya se está en la entrada, es la misma peña, ¿no? Y el que quiere reservarlo, lo hace por teléfono, que hay tres teléfonos en los carteles, expuesto al público para que cada uno pegue un telefonazo ya, de por sí, para ir vea cuido varias reservas, y ahí ya hubo un movimiento allí en el bar que iban, incluso extranjeros, a las familias se llevó ocho entradas, ¿eh? ¿Ya está muy bien? Extranjeros, una alegría, de verdad. Hombre, ya que se monta lo que gusta es eso, que haya bullicio, que haya alegría, y como decías antes, que cuando llegue la hora, que el que no se entere, es porque no se haya querido enterar, porque nosotros llevamos más de una semana pegando carteles de nosotros. De gira, como los artistas, lo de gira, estáis de gira por las televisiones, radio... Uno por los carteles de los brazos, uno por el piso, y pegando, por eso se ha hecho este año un poquito más pequeño, para poder poner todos los cintos, porque los que teníamos antes, que pegábamos en un cartón, y luego se ponían en una farola, y luego había que ir a recogerlo cuando pasaba, pues claro, ya eso no nos dejan tampoco, porque además, estéticamente, no está bonito, para que no nos vamos a engañar. Entonces, estos más pequeñitos, el personal se entera igual, y se coloca en cualquier sitio, y hemos procurado darle la máxima difusión, porque una vez que nos metemos el trabajo y el gasto, lo que se pretende es que vaya la máxima cantidad de personas posible. Está anunciado a las 10 de la noche del sábado, en la hora oficial, pero entre una cosa y otra, y es que todavía es mediodía y mediodo noche, esperamos un poquito, y yo creo que el espectáculo empezará a las 20 o a las media, que ya la apertura la hará nuestro amigo Sábado de la Peña, y las entradas son a 20 euros, la verdad es que, como dijo Pepe el otro día, no podemos cambiar, vamos a seguir manteniendo los 20 euros, que ya es un dinero, si viene una pareja son 40, y vamos a mantenerlo ahí, todo lo que se pueda, siempre que se cubran, mientras se vayan cubriendo los gastos, que no se pierda, no queremos ganar. La nuestra tradición es ofrecer un espectáculo flamenco, y eso es que la llama del flamenco, que procurar que él no se vaya pagando, ¿no? Lo dije el otro día, ¿no?, que en San Pedro Alcántara y en cualquier población necesitamos que la gente joven, que la hay en el flamenco, pero hay más gente joven en el cante y en las actuaciones que los que van a ver, los que van a ver el espectáculo, ¿no? Y hay que, estamos tomando medidas a nivel de peña para que cualquier joven que quiera ser socio no tenga que pagar inscripción. Cualquier socio que quiera... Sobre la cuota y ya está. La cuota directamente, no cobrarle, porque es un frenazo, ¿no? Cuando decimos que 90 euros de inscripción, aunque los jubilados pagan 45, para la mitad en todo, ¿no? Pero a la gente joven no se le va a cobrar de aquí en adelante, mientras que se pueda, o si viene a sacar el carnet de la peña y viene un Ferrari, o viene un Rolls Royce y eso va a pagar. Le dice que deja ahí el Ferrari. Si es cualquier aficionado joven que quiera venir, no hay compromiso para que haya un día ver flamenco con los jalapeñas. La peña, además de ser el sitio donde se celebran las actuaciones, pues es un punto de encuentro fantástico, ¿no? Para poder ver discografía, el mismo en que se celebran, tenemos el cassette, y tenemos el DVD, tenemos la historia esplasmada en las paredes, con fotografías de las cinco llaves del cante que hay hasta ahora en el mundo del flamenco, y en fin, hay cantadores que han bajado por allí, que tienen allí sus fotos. Es un auténtico museo de la peña. Un museo. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de la peña, ¿Cómo funciona la peña? Para el que se quiera hacer socio, que por ejemplo, ¿qué le ofrecería a vosotros, no a los socios, normalmente durante todo el año? ¿Tenís actuaciones, reuniones? Durante todo el año tenemos como mínimo cada mes una o dos actuaciones, como mínimo. Luego están las dos actuaciones, digamos, que son punteras, por llamarlo, que es la de la morada, que llevamos también dos años, hemos hecho el cambio igual que se hablaba antes, antes lo hacía la directiva, y eso de ponerlo de la morada para 120, 130 personas, hacerlo la directiva, acarrear tableros, acarrear arena, encender candelas, y el problema es que cuando el socio terminaba, se levantaba y cogía su sillita, porque se le obligaba a que llevara su silla. Por lo menos, algo, como tener una piedra. Pero cuando terminaba, cogía su sillita, se levantaba y para su casa. Y los directivos, pues, recoger, limpiar, fregar, traer tablero a la peña y demás, vamos, que los directivos, las 4 y las 5 de la mañana, le daban tranquilamente... Es que no sé cómo lo hacéis, soy incombustible, ¿eh? Entonces ahora, pues, se hace la pesquera, no lo ponen todo por delante. Claro, cuesta otro dinero, pero al socio se le cobra ni la mitad de lo que nos cuesta. Entonces, lo otro lo zufraga la peña. Y ha sido un éxito este año, ¿no? Una tercera parte, el socio ha pagado, bueno, este año ha pagado algo más, ¿no? Este año... Pero el año pasaba a un 10 euros y nos costaba 32 el menú. Este año ha pagado algo más el socio, pero también ha subido el menú, claro, una cosa con la otra. La más categoría. Y la otra gala, la cumbre, digamos, es la de la feria, la que ha venido alguna que otra vez, que tú y se ve hacer la comida en el gamonar. Y estamos en la misma que la de la pesquera. El socio paga 15, 20 euros, luego la peña paga de ahí a lo que vale un menú en el gamonar. Pero vamos, esas son las dos cosas cumbre que te le da al socio, aparte de una actuación o dos cada mes. Y el socio está pagando 5 euros y 10 euros. Claro. Es agravante que ya decía Juan el otro día. Que cuando la peña empezó hace 38 años, que yo soy uno de los que empezamos, aunque no soy socio fundador, pues teníamos un 10% de socios pensionistas. Y ahora en la actualidad tenemos un 90% de socios pensionistas y un 10% de socios que no son pensionistas. Por eso pienso que en algo hemos fallado nosotros, cuando nosotros mismos no hemos sabido llevar a nuestros hijos a la peña. Pero que el que sea joven y el que quiera ir a la peña, en la peña comportándose puede ir cualquiera a escuchar cante. Si vas, te gusta y ya ha ido dos o tres veces, pues entonces ya nosotros mismos te invitamos a que te haga socio. Si además es joven, le invitamos a que te haga socio gratis, nada más que pagando su cuenta. Y además es importante lo de los porcentajes que ha dicho Pepe. Hay que tener en cuenta que los jubilados pagan la mitad. Y al hacer el 90% jubilado es la mitad menos lo que se ingresa. Y la peña tiene que hacer rifas, pedir gente que nos apoya, algunos hay que son extraordinarios, que no quieren decir los nombres, pero aportan algo económico, ¿no? Hablo hoy bastante, ¿no? En el caso de que, con decirte que lo que se ingresa en la peña flamenca por las cuotas puede ser 6 o 7 mil euros al año, el presupuesto de la peña salió este año pasado en 35 mil euros. Los gastos 35 mil y los ingresos 5 o 6. De lo que se recoge de las cuotas. Luego están las loterías que se venden, las rifas. Claro, pero es muy difícil. A veces compramos un aboncito que no tenemos nada que vender, ni qué rifar, lo ocupamos nosotros y le sacamos algo, pero vamos, 100 euros más o 150, ¿no? Para ayudarnos a pagar el... Se suele hacer cuando hay actuaciones, ¿no? Ahora se están haciendo, como decía Pepe, unas o dos actuaciones mensuales, pero ahora tenemos un ciclo que ya hace dos meses que empezó, ya hasta final de año, en el que la primera actuación del B la hacemos con cantadores de la peña, los que están en la escuela de Flamenco. Y entonces también se le ha dado la oportunidad de ponerse ante un micrófono en el escenario y plasmar delante de sus socios y amigos lo que están aprendiendo, ¿no? Que es importante también, ¿no? Ellos pagan sus lecciones a nuestro querido amigo y maestro Pepe Ortega, el polifacético, que eso no para. Y entonces, pues, se le da esa oportunidad de una actuación al mes de dos en dos. Es decir, es un ciclo que van actuando de dos en dos. También ahora estás tocando la guitarra, acompañando, porque a veces Pepe no puede descubrir tanto, Eduardo Macías, que también fue un asiduado a la peña y hijo de un socio también, de los primeros, Antonio Macías, que también ha cantado. Y ahí vamos tirando y tratando de que la peña no vaya... Se están innovando muchas cosas de la peña, ¿eh? En cuanto a mobiliario, todo tiene un servicio, ¿no? Claro, estáis actualizando un poquito ya... De servicio, de sonido, de aire acondicionado, del bar que si el fregadero no se va al agua, y ya se ha puesto uno nuevo que ha costado mil euros. Lo digo para que la gente tenga una residencia. Que sepa ahí los gastos, las cosas que acabáis que no es tan fácil. Andrade, el carpintero, el... ¿Cómo se llama? Andrade, Andrade, nos ha montado un mueble y hemos tirado cosas y libros viejos que había allí, que tenía Paco ya almacenado cientos de kilos de libros. Hemos seleccionado lo que es estrictamente de flamenco y el resto se le ha quitado. Y nos ha regalado Andrade, nos ha regalado un mueble que es un testero. Aparte de una aportación. Y de momento no lo ha cobrado y creo que no lo va a cobrar. Aparte de aportar su dinero para el flamenco. Para el festival. Vamos tirando con uno y con otro porque lo que decía es que la cuota del socio es el 15% del presupuesto de la peña. Lo demás hay que sacarlo debajo de las piedras que haga falta. Y que si no es así se moriría la peña y no queremos eso. Queremos que siga así que se le da la gracia ya a todos los colaboradores. Ya hubo un par de veces que por circunstancia de presidentes que no miraron mucho por ella, económicamente se vino un poquito y ya llegó Paco y lo reflotó otra vez y ya ahora eso esperamos que nos vuelva a ocurrir porque aunque tenemos buena salud económica vamos a llamarle por todas las cosas que hacemos. Pero siempre se procura que si al año se recogen 5 se gasten 4 y medio. Y mantenerlo. No queremos tampoco, como dice Juan, ganar dinero. Lo que queremos es mantener la llama viva de lo que tenemos el flamenco y a su vez que vayamos teniendo por lo menos lo que tenemos. Euro arriba, euro abajo. Pero que tengamos siempre para el socio es una gran ventaja ser socio de pleno derecho. Porque yo creo que en una de las comidas si invitamos, además de él viene la señora o el acompañante que no paga, pero también tiene el derecho de venir a la comida y le pagamos por ella. ¿Y el precio de negocio? En una comida o dos ha cotizado lo que se cobra de cuota al año. Y además miramos mucho por ella porque hablando de la edad ahora hemos puesto en las sillas estas que antiguas que había que eran un poquito incómodas, hemos puesto cojines que también lo hemos gastado un bastón. Entre el año 2017 y lo que llevamos de 2018 ¿cuántos socios nuevos se han hecho? Con todas las cosas hay en baja y alta. A lo mejor tres dejan de ser socios, cinco o seis vuelven a ser nuevos. Estamos siempre sobre las mismas cantidades. ¿Lo que es lo que es Ale? 125, 140, luego un año, cuando quitas el carteario, cinco que no han pagado ni vuelven a venir, por ejemplo, pero luego siempre hay siete nuevos que se inscriben. O sea que fluctuamos sobre 130, 140, porque en realidad tampoco tenemos mucho más espacio. Claro, el espacio está limitado. El espacio que tenemos porque cuando se hace una gana no va todo el mundo. Porque claro, que nos gusta... Sí, o no está, hay gente también que está bien fuera, o que va, viene, así que hay de todo. Bueno, pero así es muy bien. Al margen de la presentación del cartel, a veces se olvida y quisiera recalcar el recuerdo y el recuerdo que tenemos y lo que nos ha dejado también este año, desgraciadamente hemos perdido también a otro fundador de la peña, trabajador incansable, amable, caballero, en todos los sentidos, que ha sido Luis Casado, que falleció hace escasa fecha y entonces creo que desde aquí la peña Flález que le otorga este pequeño homenaje a nivel de San Pedro. Qué bonito, siempre lo hace ahí, vamos. Para que le llegue el cariño y el recuerdo que tenemos de él. Un trabajador infatigable porque era de los que más lotería vendía, era de los que cuando la moraga, la fiela directiva, ponía hasta 56 espetos a la vez de sardinas, 56 espetos, hay que estar pendiente de ellos para luego sacarlos. Y que salgan bien, que salgan bien, todo perfecto, vamos. Hemos delegado bastante en el hijo, José Luis, que está retomando las directrices del padre, colaboran bastante con la peña, pero vamos, que el de Luis será un hombre igual que el de Paco, que quedará ahí para siempre. Para el resto, bueno, que tenéis que venir más besa aquí, que os conocéis el camino perfectamente. Pues nada. Y además que aquí con el presidente vamos a hablar también de los huesos de paz, que es un tema también muy interesante, de saber quién se casa, quién se separa y todas esas cositas. Uy, se había vuelto un cotilla. Y de los géneros masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, femenino. Claro, tengo acceso a todos los libros. Ya con la edad no me puede engañar nadie, pero a mí. Porque soy el que tiene que seguir a los libros. Así que yo enseguida me di cuenta de... Pues cuando quiera venir me voy a hablar un poquito de lo que es el funcionamiento del registro civil. Sí, que pase el tema igual. Y además, en este programa me dijiste que me voy a traer un cantado que diera la nota y no ha podido ser esta vez, pero que próximamente vencería. Aunque no sea para anunciar el festival, pero sí que... No, nos ha llamado. Y nos ha surgido el imprevisto, porque de hecho estuvo el otro día en la radio y quedó que iba a venir hoy también aquí. Pero claro, el imprevisto es el imprevisto. Un contrato que sale aquí o allí... Como nos tenéis la televisión muy cerquita, lo tenemos aquí al lado cuando queráis. Ya sabéis que estáis siempre invitados. Otro día, otra vez. Estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por venir. Estaremos también ahí en el festival, que como dura tantas horas, que si no ahora otra iremos. Y que siempre disfrutamos muchísimo. Así que no, la abuela, por lo que hacéis tan bonito. Gracias a ustedes, porque sin ustedes nosotros no nos teníamos nadie tampoco. Gracias, Elena. Que trabajáis muchas felicidades. Dos fenómenos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, porque también, como yo os dije, es también importante. Así que volvemos enseguida.